Báscula diagnóstica BG21 de Beurer Para poner en marcha, coloque la báscula en una superficie plana. Para tomar una medición sencilla, presione la báscula con un pie y espere a que la pantalla se ponga en ceros. Suba a la báscula. Transcurridos unos segundos, la báscula mostrará el peso en kilogramos. Al bajar de la báscula, se apagará automáticamente. Para configurar un usuario, presione la tecla SET y con las teclas de navegación, elija un usuario. Presione SET para confirmar. Seleccione el sexo, masculino o femenino, y presione SET para confirmar. Indique la estatura en centímetros y confirme nuevamente con SET. Seleccione la edad y el grado de actividad correspondiente y confirme con SET. Ahora la báscula está lista para realizar la medición completa. Suba a la báscula con los pies descalzos. Transcurridos unos segundos, la báscula mostrará en la pantalla masa en kilogramos, porcentaje de grasa corporal, porcentaje de masa líquida, tasa de metabolismo basal, índice de masa corporal, porcentaje de masa muscular, porcentaje de masa ósea y tasa de metabolismo activa. Para realizar una nueva medición, seleccione el usuario con la tecla User. Espere unos segundos y aparecerá la configuración personalizada del usuario. Cuando la báscula esté en ceros, podrá subir. Para conocer más sobre las básculas diagnósticas, ingrese a beurer.com.mx. Báscula diagnóstica BG21 de Beurer. BG21 de Beurer. Gracias por ver el video.